Donante Voluntario Habitual Acercar al Banco de Sangre del Hospital Universitario Erasmo Meos De lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde los atendemos ¿Por qué donar sangre? ¿Por qué donar sangre? Principalmente porque estamos ayudando a personas que lo están necesitando para un tratamiento Es lo más importante tener en cuenta porque recuerden que es un acto de solidaridad ¿Cuál es la invitación? No solo hoy 14 de junio que es el Día Mundial del Donante de Sangre Habitual Sino la invitación en general a todos los cucuteños Sí, claro, es muy importante invitar a todos los cucuteños y norte santandereanos A apoyarnos cada día más en una donación de sangre de forma voluntaria Recuerde que estamos ayudando a una persona que lo necesita Y es muy importante que hagamos ese acto de solidaridad Los esperamos acá en el Banco de Sangre del Hospital Universitario Erasmo Meos Recuerde que también hacemos jornadas de donación de promoción en centros comerciales, universidades y empresas Que también pueden llegar allí y apoyarnos